que nos muestres los diferentes resultados, las diferentes técnicas que estás usando, sobre todo en el estudio de los biorreactores. Javier López de la Cruz es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrolló el doctorado en la Universidad de Sevilla. Se especializó en lo que viene siendo el estudio de las ecuaciones estocásticas, principalmente estudiando lo que es biorreactores. Luis ha hecho estancias en Francia también respecto a este tipo de estudios y realmente nos va a deleitar con una maravillosa charla respecto a estos temas de modelaje aplicado a la biología o a este tipo de sistemas. Javier, la palestra es toda tuya y muchas gracias de parte de toda la Universidad del Callao y de todo el público presente por haber venido y haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Paulo, por la presentación. Desde luego es un auténtico placer para mí poder estar aquí hoy participando en este evento. Te agradezco enormemente como gran amigo mío que eres la invitación y también a todos los asistentes por estar aquí. Espero que, bueno, aunque esta vez tengamos que habernos reunido de forma online, pronto podamos hacerlo de forma presencial y disfrutar de la presencia del otro, como otras muchas veces. Así es. Y es que más de nuevo el COVID. Exactamente. Y voy a compartir la charla... ¿Se ve ahora? Creo que todavía no. Ahí está cargando. Ahí está, vale, de acuerdo. Perfecto. Bueno, pues como habías comentado, bueno, yo voy a hablar sobre la perturbación de algunas constantes, la forma de modelar perturbaciones aleatorias acotadas en sistemas biológicos y, bueno, voy a explicarlo a modelos de bioreactores. De acuerdo, es un trabajo que es conjuntamente con el profesor Tomás Caraballo de la Universidad de Sevilla, aquí en España, del profesor Renato Colucci, uno de nuestros colaboradores que está en la Universidad Politécnica de Lemarque, en Ancona, en Italia, y el profesor Alan Rappaport de Montpellier-Supagro, en Montpellier, en Francia. Bien, este es el índice de la charla de hoy. La introducción, bueno, mi idea es presentar un poco el modelo, algunos aspectos biológicos, algunas curiosidades históricas y motivar un poco el uso. Hay varios tipos de reactores, como lo explicaré, de bioreactores. Me centraré en uno, que es el más común, se llama quimiostato. Y dentro de él, la idea es, bueno, pues, analizar perturbaciones de algunos de sus parámetros y, entonces, dividiré la parte principal de la charla en dos subpartes. En una primera parte, lo que haré será modelar uno de los parámetros del modelo, el input flow, el flujo de entrada, haciendo uso del proceso, el bien conocido proceso de biener estándar. Y en una segunda parte, haré uso de un proceso, quizás no tan conocido, aunque también bastante conocido en ecuaciones tocasticas, que es el proceso de Ostein-Hulenbeck. Y, bueno, ya al final comentaré algunas otras líneas de investigación que considero también que son interesantes. Bueno, con respecto a la introducción, un bioreactor, simplemente como se puede ver en esta fotografía, un experimento de laboratorio. Consiste en un tanque que contiene, bueno, pues, un nutriente, el sustrato, la comida, para entendernos mejor, y una o más poblaciones de microorganismos, que son, bueno, las especies. El catalizador, en este caso, es la biomasa, son las especies. Por tanto, vamos a decir que el experimento es efectivo si esa comida o ese sustrato está en una forma apropiada y es accesible para todos, para todas las especies que se encuentran dentro del experimento. Bueno, vamos a asumir que el medio es totalmente homogéneo y también que, bueno, si hay algún otro elemento que necesitan las especies para sobrevivir de forma esencial, está presente en exceso. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la importancia de bioreactores, bueno, tiene una importancia grandísima en estudios en ecología. En Francia, por ejemplo, utilizan procesos de tratamiento de aguas residuales por medio de bioreactores. Y también se puede considerar este tipo de modelos como un punto de partida para otros muchos modelos. Por ejemplo, como que aparecen modelos de organismos genéticamente alterados, producción de antibióticos y, bueno, quizás otros modelos que pueden resultarnos un poco más llamativos, un poco más interesantes, como son los modelos de experimentación de vino o cerveza, por ejemplo. Bien, como decía antes, en la introducción hay diferentes tipos de bioreactores. El primer tipo es el llamado batch, es un sistema cerrado, es decir, yo tengo mi tanque, al principio del experimento introduzco la comida y también las especies, cierro el tanque y espero el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, el vino se produce de esa manera. El segundo tipo de bioreactor es un sistema semicontinuo o feedbatch. En este caso, lo que hacemos es que estamos proporcionando continuamente alimento en el tanque de cultivo y no sacamos nada, ¿vale? No hay un flujo de salida, cuando el volumen en el bioreactor creciendo esté menos utilizado. Y el que más se utiliza es este tercer último tipo, que es un sistema continuamente alimentado, se llama quimiostato. El quimiostato, de hecho, va a ser el objetivo de la charla de hoy y es el más común, porque, bueno, ahora explicaré un poquito mejor en qué consiste el experimento. Es el más usado, como decía, porque en las empresas, cuando uno quiere producir a gran escala, es el que da más beneficio, ¿de acuerdo? Bueno, algún detalle histórico, este experimento, el quimiostato, es un experimento que inventan tres investigadores. Aquí el primero es Monod y otros dos también a la vez, Novik y Szilard, en 1950. Lo hacen los tres a la vez, por un lado Monod y por otro Novik y Szilard. Monod, en su primer artículo, él no habla de quimiostato, él habla de Bactogin, es el primer nombre que él le proporciona. Y en ese primer artículo suyo, lo que hace es, pone allí unas ecuaciones, que son las que vamos a ver ahora después. Y lo que estaba haciendo es intentar realizar un experimento para controlar la microflora, el crecimiento de la microflora en un laboratorio. Y a su vez, Novik y Szilard, lo que hacen, bueno, ellos estaban estudiando un experimento simple, habían encontrado ahí ciertas dificultades a la hora de intentar proporcionar en un bioreactor de pequeño volumen material. Y, bueno, proponen también una serie de ecuaciones y trabajan también con este modelo. Y son ellos los autores de la palabra chemostat, ¿vale? En inglés, quimiostato se dice chemostat. Y esta palabra viene justamente de la palabra chemical y static, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera tenemos ahí una reacción química, ¿no? O biológica, diría yo más bien. Y es estática, ¿de acuerdo? Bien. Es decir que el modelo de quimiostato primeramente se usó mayormente por microbiólogos para estudiar el crecimiento de algunas especies. Por ejemplo, en los 60, en laboratorios de microbiología, era una herramienta fantástica. Estudiaban, de hecho, eran capaces de caracterizar microbios. Es decir, de saber qué tipo de microbios tenían en cierta sustancia, controlando un poco el crecimiento que tenían y algunos parámetros medioambientales. Por entonces, en realidad, las ecuaciones o el quimiostato como objeto matemático era algo puramente formal. Es en los 70, en los 80, cuando comienza a ser objeto de interés en matemática, en ecología. De hecho, en los 80, como pongo aquí, alcanza su momento de gloria con este trabajo que podéis ver aquí, que es de exclusión competitiva de Hansel y Hubble. Y bueno, ya en los 2000, con la nueva era, los científicos, no solo biólogos y microbiólogos, sino también los matemáticos se dan cuenta de que con el modelo, con ese modelo matemático, pueden lograr entender muchos fenómenos biológicos que tienen lugar en el laboratorio y empiezan a despertar mucha curiosidad en muchos científicos, como decía, de muy diferentes áreas. Bueno, si queréis más detalles acerca de este modelo, os recomiendo este libro. Uno de los autores es el profesor Alan Rappaport, es uno de nuestros colaboradores. Y bueno, en este libro se pueden encontrar infinidad de detalles acerca del modelo. Bien, bueno, pues finalmente os presento aquí cuál es el experimento, el quimiostato. Básicamente son, como veis aquí, tres tanques. El primero es el que se llama botella de alimentación. El segundo es el tanque de cultivo y el tercero es el recipiente corrector. La idea es, bueno, yo tengo en el primer tanque la comida, la voy a proporcionar a través de una bomba hacia el segundo tanque. En este segundo tanque es donde va a tener lugar la interacción entre las especies y el sustrato, es decir, ahí es donde van a comer las especies. Y para mantener aquí el volumen constante en este tanque, lo que vamos a hacer va a ser eliminar cierto flujo también mediante otra bomba hacia el recipiente colector. El tanque de interés es justamente este tanque central. Este es el tanque en el que se van a centrar nuestras ecuaciones. Este es el modelo clásico de quimiostato. Es un modelo sencillo, son dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Para mí la S va a denotar la concentración de nutrientes. La X es la concentración de especies. El SIN es la concentración de comida que tengo en el tanque inicial. El parámetro A es simplemente una constante de saturación media que se utiliza en la función de consumo. Y el D es lo que llamamos el ratio de dilución. En realidad es el flujo que entra o que pasa a través de las bombas. Y el M es el ratio del decrecimiento máximo específico de las especies. Bueno, solamente por mostrar un poco cómo se construye este modelo, es muy sencillo. Como decía, en este primer tanque es donde tenemos la comida. Tenemos una concentración SIN, el flujo de la bomba es D. Por tanto, estamos proporcionando esta cantidad SIN-D de alimento al recipiente de cultivo. Es por esto que en la ecuación del nutriente tenemos que escribir SIN-D. También sabemos que aquí tenemos el sustrato, la comida, las especies, el flujo en la bomba también es D. Entonces, al remover aquí, al quitar material al tanque colector, estamos quitando tanto especies como comida. Es decir, tenemos que restar estas dos cantidades, cada una en su ecuación correspondiente. Y por supuesto, claro, sabemos que el sustrato es consumido por las especies. Según esta función de consumo, y entonces, claro, en la ecuación del nutriente tenemos que escribir menos esta cantidad. Estamos asumiendo en este caso que toda la cantidad que se consume es transformada automáticamente en crecimiento. Por tanto, tenemos que añadir la misma cantidad en la ecuación de las especies y tenemos el quimiostato que mostraba inicialmente. Bueno, otro modelo con el que vamos a trabajar a lo largo también de la charla es este, es un modelo de crecimiento en pares. Los biólogos nos dicen que en algunas ocasiones se puede observar como las especies que hay dentro del tanque de cultivo se suelen pegar a veces en la pared. Entonces, sería bueno considerar un modelo un poco más realista que el anterior que tenga en cuenta dos tipos de especies. X1 van a ser las especies que están como nadando en el medio y X2 van a ser esas especies que están pegadas en la pared del tanque de cultivo. En realidad, la construcción es como el anterior prácticamente. Estamos dando esta cantidad de comida, estamos eliminando tanto comida como especies de las que están nadando en el medio. Ojo, hay que tener en cuenta que las especies que están pegadas en la pared no se pueden eliminar mediante la bomba. Por tanto, como veis, no aparece ningún tipo de D en la tercera ecuación, en la de X2. Bueno, ahí podéis ver en rojo el consumo de las primeras especies, el de las segundas, y estos cuatro términos son los más importantes. R1 y R2 son los ratios de cambio porque se sabe que, claro, las especies, pues, a su libre albedrío cambian, en ciertos momentos, de estar nadando en el medio a la pared y viceversa. Esos son los ratios que modelan el cambio. Bien, estos modelos son muy bonitos, el problema es que, bueno, son deterministas, entonces están asumiendo restricciones que son muy fuertes, teniendo en cuenta que el mundo real en el que vivimos es no autónomo. De hecho, yo diría que es aleatorio. Por ejemplo, uno de los supuestos que se asumen es que ese flujo de entrada, el flujo a través de las bombas, sea una constante. Esto no es realista para nada desde el punto de vista biológico, de hecho, los biólogos nos comentan que normalmente dentro de las bombas se suelen quedar partículas de suciedad que hacen que el flujo que pasa a través de las bombas no sea realmente constante. Y es lo que nos anima a considerar, bueno, pues, procesos estocásticos en estos modelos de quimioestato. Bien, hay diferentes formas de modelar la aleatoriedad o la estocasticidad. Entonces tenemos que hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de perturbación estocástica podemos introducir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es realista biológicamente? Pero, claro, también debe ser tratable matemáticamente, ya que nosotros en un futuro vamos a tener que hacer cuentas allí. Bueno, pues, este es básicamente el objetivo de esta charla. Aquí un pequeño aperitivo. Como podéis observar, esta es una gráfica del laboratorio de biotecnología de Narbonne, que al final enseñaré unas fotos, tuve la oportunidad, genial oportunidad de visitar, donde nos proporcionaron en rojo, podéis ver en rojo discontinuo, el D determinista, que se asume en el modelo determinista inicial, y en azul una medición de la evolución real de este parámetro en función del tiempo. Como podéis ver, no es para nada determinista, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, mi idea va a ser, vale, vamos a coger y vamos a dividir esta charla en una primera parte, donde voy a modelar estas fluctuaciones usando el proceso de Wiener estándar, y una segunda parte en la que voy a utilizar un proceso que se llama proceso de Austin-Hulenberg. Bien, en cuanto a la parte primera, voy a introducir el proceso de Wiener. Básicamente es una familia de variables aleatorias que P casi seguramente, bueno, pues, son 0 en 0, tienen trayectorias continuas, pero no variación acotada, hay incrementos independientes, hay estacionalidad, y además esta variable de aquí abajo, WT-WS, es una variable gaussiana con media 0 y varianza T-S. Bueno, si uno tiene un proceso de Wiener estándar, el teorema de Kolmogorov asegura que tiene una versión continua, que vamos a llamar omega, y su interpretación canónica es la siguiente. Vale, vamos a considerar el conjunto omega como el conjunto de funciones continuas que son 0 en 0, F va a ser la sigma de álgebra de Borel asociada a omega, y P la medida de Wiener asociada a esa sigma de álgebra. Entonces tengo omega de FP en un espacio de probabilidad. De acuerdo, ahora que tengo un espacio de probabilidad, el siguiente ingrediente que vamos a considerar es esta familia de aplicaciones, se definen como flujo de Wiener, tal y como aparece en esta expresión, y esta familia satisface estas cuatro propiedades de aquí, en 0 en la identidad en omega, esta propiedad de ecociclo, esta aplicación que vemos aquí es medible, y además la medida de probabilidad se preserva por esas aplicaciones. Bien, cuando tenemos el espacio de probabilidad y esta familia de aplicaciones, vamos a decir que tenemos lo que nosotros llamamos un sistema dinámico métrico. Bien, vamos entonces a ver cómo metemos esto en nuestro modelo. Nosotros tenemos el modelo determinista, original, la idea es reemplazar el parámetro D por esta perturbación, donde W denota el proceso de Biener, el V punto, W punto, es realmente el ruido blanco que se utiliza para hacer la perturbación, básicamente es como su derivada para que luego la ecuación estocástica tenga sentido, el alfa va a ser la cantidad de ruido, y obtenemos este modelo estocástico en sentido de hito que podemos observar aquí. Aquí sí que tenemos ya, podemos ver efectivamente que tenemos la parte determinista con el DDT, y la parte estocástica, un ruido aquí multiplicativo como podéis ver, con el omega, el D de omega. Bueno, podemos utilizar ahora una conversión entre hito y Stratonovic, y transformar el modelo en este modelo en sentido de Stratonovic. Para que no tenga mucha relación con las ecuaciones estocásticas, la ventaja que nos da pasar de hito a Stratonovic es que, por ejemplo, hay ciertas reglas de derivación del cálculo diferencial, como por ejemplo la regla de la cadena, que se verifican en sentido de Stratonovic, sin embargo en sentido de hito, veis que hay aquí un coeficiente corrector, entonces hay que tener más cuidado. Es mejor si lo escribimos en Stratonovic y ya podemos trabajar como nuestra mente está acostumbrada a hacerlo, en el cálculo sencillo, digamos, ¿no? Bien, ya tenemos nuestro modelo estocástico. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, bien, voy a considerar un proceso, se llama proceso de Austin-Hulenbeck, básicamente está definido como esta variable aleatoria que veis aquí, que es una solución, una solución estacionaria de esta ecuación estocástica que se llama ecuación de Langevin. Bien, este proceso estocástico tiene unas propiedades bastante interesantes. En este artículo del profesor Tomás Caraballo, Peter Kleden y Smalfus, se pueden encontrar algunas propiedades de ellas, como por ejemplo las que se encuentran en esta proposición. Aquí se puede ver que esa variable aleatoria es solución estacionaria de la ecuación de Langevin, con trayectorias continuas, y además se tienen estas tres propiedades ergódicas. De las tres, en realidad, la que más se utiliza cuando uno hace cuentas es la segunda, cuando uno quiere estudiar el comportamiento asintótico de las soluciones de nuestro modelo. Bien, la idea es, ¿vale? Voy a considerar ahora este proceso de Austin-Hulenbeck, voy a hacer este cambio de variable y transformo mi modelo estocástico original en este modelo que ahora ya no es estocástico, ya es aleatorio. Claro, al tener un sistema diferencial aleatorio, ahora puedo poner en marcha toda la teoría que yo sé sobre sistemas dinámicos aleatorios. Entonces, vamos a ver simplemente los ingredientes principales de esta teoría. Supongamos que tenemos X, un espacio de Habana, en nuestro caso estamos trabajando en espacio de dimensión infinita, va a ser R2 en el modelo sin pared y R3 en el modelo con pared, ¿vale? Un sistema dinámico aleatorio realmente consiste en dos ingredientes. El primero es un sistema dinámico métrico, tal como definí previamente, y el segundo es una aplicación medible que cumple estas tres propiedades. Esta aplicación de aquí es continua, phi de 0 omega es el operador identidad en X, y además se cumple esta propiedad de ecociclo, esa concatenación. En realidad luego el sistema dinámico aleatorio va a ser básicamente la solución de mi sistema, ¿vale? Bien, aquí simplemente, bueno, un par de definiciones sencillas, un conjunto aleatorio simplemente es un subconjunto medible de X por omega, y se dice que un conjunto aleatorio es cerrado o compacto si estas fibras que hay aquí para casi todo omega son cerradas o compactas. Un conjunto aleatorio acotado, se dice temperado respecto a esta familia, si se tiene que este límite con esta exponencial negativa aquí es 0 para todo beta positivo, y una variable aleatoria, se va a decir temperada, si también se verifica que este límite con esta exponencial negativa enfrentada aquí es 0 para todo beta positivo. Bien, aquí viene el primer concepto importante de la teoría de sistemas dinámicos aleatorios. Supongamos que de X es el conjunto de todos los conjuntos aleatorios temperados, entonces, este conjunto de aquí, B de omega, se va a llamar un conjunto absorbente aleatorio, sí, cuando yo cojo un temperado y cojo un dato inicial dentro y echo a andar la solución, hay un tiempo a partir del cual las soluciones siempre quedan dentro del conjunto B omega, es decir, las soluciones. Además, si esas soluciones se aproximan a un cierto conjunto especial aquí en azul, el A, vamos a decir que este conjunto A es el atractor pullback aleatorio. Matemáticamente, si yo tengo un sistema dinámico aleatorio, el atractor pullback es un conjunto compacto, invariante, en el sentido en que yo, si cojo un dato inicial dentro del atractor y echo a andar mi solución, siempre estaré dentro del atractor y se cumple esta propiedad de atracción, ¿de acuerdo? Si yo cojo en el tiempo menos T, un dato inicial en un temperado, y echo a andar la solución durante un tiempo T, es decir, ya estoy en T igual a cero, la distancia, en el sentido de la semidistancia de Hausdorz, al atractor, cuando el T tiende a infinito, es cero. La idea que hay aquí es justamente la idea pullback, es que yo en lugar de ver qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito, veo qué ocurre en T igual a cero si hubiera cogido datos iniciales empezando cada vez antes y antes, ¿vale? Bien, bueno, pues, se puede observar en este dibujo de aquí, mejor quizá, cómo funciona esto de los absorbentes y de los atractores. Vale, vamos a imaginar que esta línea azul que aparece aquí es nuestro conjunto de eventos omega, esta fibra de aquí es mi espacio donde están las soluciones en T igual a cero, esta de aquí es el espacio donde están las soluciones en menos T1 y este es el espacio de soluciones en menos T2. Es decir, bueno, ahora tenemos aquí estas líneas azules discontinuas denotan la evolución de un conjunto temperado, es decir, el conjunto donde estoy tomando los datos iniciales, ¿de acuerdo? en el tiempo. Por ejemplo, en T menos uno, el conjunto donde voy a tomar los datos iniciales es esta rayita naranja, en menos T2 es este de aquí. Bien, si yo cojo un dato inicial aquí en el tiempo menos T sub uno y echo a andar la solución, cuando llegue a T igual a cero voy a estar aquí. Si lo cojo el dato inicial un poquito antes y echo a andar la solución, cuando llegue a T igual a cero estoy aquí. Si nos damos cuenta estoy más cerca de este conjunto que mi atractor. De hecho, si empiezo dentro del atractor y echo a andar la solución, mi atractor es un conjunto invariante, por tanto, me quedaré siempre dentro de él. ¿Vale? Bien, por tanto, vamos a volver a recuperar nuestro quimistato estocástico. Yo quería analizar este quimistato estocástico en sentido de Stratonovic, hice un cambio de variable, lo pasé a un modelo random y por tanto, ahora este modelo random, puedo utilizar aquí la teoría de sistemas dinámicos aleatorios y puedo demostrar, por ejemplo, bueno, aquí simplemente tenemos existencia y unicidad de solución global en el semiplano superior de R2 y además la solución genera un sistema dinámico aleatorio que tal y como anuncié antes, ese sistema dinámico aleatorio en realidad viene dado por el valor en el tiempo T de la solución que en T igual a 0 tiene dato inicial U sub 0. O sea que mi sistema dinámico en realidad va a ser la solución de mi sistema. Podemos demostrar que, bueno, pues este conjunto azul de aquí para todo Epsilon, este conjunto azul que depende de Epsilon, es un absorbente aleatorio compacto temperado. ¿Qué garantía tiene esto? Bien, la garantía que tiene esto es este conjunto absorbe soluciones para todo Epsilon. Si absorbe soluciones para todo Epsilon, puedo utilizar esta proposición. Podéis encontrarla en este libro de los profesores Tomás Caraballo y Choi Ying Han. Es un libro sobre sistemas dinámicos autónomos, no autónomos y aleatorios. Es un libro estupendo en mi opinión, ¿de acuerdo? Y podéis consultar ahí esa proposición que dice que si tengo un conjunto absorbente cerrado que cumple aquí una propiedad, una condición de compacidad sintótica, esta propiedad es trivial en dimensión finita, como en nuestro caso, entonces mi sistema dinámico aleatorio tiene un único atractor pullback. Claro, yo ya tenía que este conjunto azul, ¿vale? Dependiendo de Epsilon, para todo Epsilon es un absorbente. Por tanto, hay un único atractor pullback que va a estar dentro de ese conjunto azul para todo Epsilon positivo. Es decir, mi atractor pullback va a estar realmente dentro de este conjunto B0 de omega, definido de esta forma, que viene dado por esta línea recta que vemos aquí. Ok, ya tenemos nuestro atractor pullback aleatorio. Yo puedo ahora, por ejemplo, estudiar la estructura interna. Por ejemplo, se puede demostrar que bajo esta condición de aquí, ¿de acuerdo? Donde este de barra denota esta constante y mu es la función de consumo, pues mi atractor pullback pasa de ser esta línea azul a este punto rojo. En realidad, eso significa la extinción de las especies como vamos a ver en un momento. Bien, podemos utilizar ahora este lema, es un lema de conjugación, que lo que nos dice básicamente es, vale, si yo tengo mi sistema original estocástico, yo hago un cambio de variable y me lo llevo al aleatorio y yo demuestro que el aleatorio tiene un único atractor pullback, si ese cambio de variable es suficientemente bueno, es decir, cumple las propiedades que aquí podéis observar, como ocurre en nuestro caso, puedo volver hacia atrás deshaciendo el cambio de variable y asegurar la existencia y unicidad de atractor pullback ahora asociado a nuestro modelo original estocástico. Es decir, justamente, este era el atractor pullback del aleatorio, deshago el cambio y tengo ahora el atractor pullback del estocástico que está dentro de este conjunto dado por esta recta que podéis ver aquí. Es más, podemos analizar su estructura interna y transformar todo lo que teníamos de antes, si esta condición es cierta, el atractor pullback ahora va a ser este punto, justamente esto, x0, quiere decir que las especies se van a cero, es decir, tengo extinción de las especies. Bueno, aquí podéis ver algunas simulaciones numéricas, esto es un plano de fases, aquí está el otro, en el eje x pongo el sustrato, la comida, en el eje y están las especies, el dato inicial está aquí y aquí, en la figura izquierda, en la cantidad de ruido es 0,1, en la figura derecha la cantidad de ruido es 0,5, se puede observar que tengo extinción aquí, en ambos casos, claro, aquí al tener más cantidad de ruido por eso tengo mayores fluctuaciones y un detalle curioso es que podéis observar aquí que el sustrato de la comida toma valores negativos, eso es completamente irrealista desde el punto de vista biológico, ¿vale? Bueno, aquí otras simulaciones, este es el dato inicial, aquí parece que tenemos persistencia, parece, aquí no está tan seguro, el problema que tiene utilizar el proceso de Wiener es que como toma valores aleatorios que pueden ser positivos o negativos y pueden ser enormes, entonces uno no es capaz de demostrar matemáticamente la persistencia, depende un poco de la realización al hacer la simulación en este caso, claro, lo que querríamos es demostrarla matemáticamente, bien, en conclusión, matemáticamente el análisis es totalmente correcto, se puede llevar a cabo, no hay ningún tipo de problema, pero hay problemas desde el punto de vista biológico, algunas variables toman valores negativos, eso no puede permitirse y además es imposible probar la persistencia que es una de las cosas que persiguen principalmente los biólogos, por tanto, esto nos anima a pensar en otra manera quizás de modelar que es la parte 2 de la charla. Bueno, todo lo que he contado hasta ahora se puede encontrar en este capítulo del libro que está publicado en 2016, hace ya algún año que otro. Simplemente algún detalle ahora sobre el caso con pared, no tiene tampoco mucho interés como vamos a ver, pero para que veáis que ocurre lo mismo, yo tengo aquí el modelo con pared determinista, la idea vuelve a ser introducir una perturbación por medio del proceso de Biener, obtengo este modelo, obtengo un modelo en sentido hito que lo transformo y obtengo este en sentido Stratonovic tal y como hice antes. Y ahora puedo utilizar de nuevo el mismo cambio de variable similar, claro, tenemos que tener en cuenta que aquí ahora el ruido no estaba afectando a las especies 2, son las que estaban pegadas a la pared, que no las puede eliminar el flujo de salida, por eso el ruido no las va a afectar y obtenemos entonces un modelo aleatorio. Bien, vamos a hacer ahora otro cambio de variable muy útil que es considerar esta variable caspa como la suma total de las dos especies y la proporción de las especies 1. Este cambio de variable ayuda mucho cuando uno está haciendo las cuentas intentando entender el modelo y obtenemos gracias a este cambio de variable un nuevo modelo aleatorio donde la tercera ecuación está desacoplada del resto del sistema, se puede estudiar de forma independiente y luego pasar a estudiar el resto del sistema. Bueno, por ejemplo, si cogemos la ecuación del sustrato y calculamos esta derivada cuando en sigma el sustrato es 0, en realidad podemos ver que ese sustrato será positivo si y solo si este término de la derecha de la expresión es positiva para todo y para todo omega. Es decir, la comida será positiva, la variable será positiva si se cumple esta desigualdad de aquí. Distinguimos ahora un par de casos. Suponemos que la proporción tiende a 1. Claro, si la proporción tiende a 1, este término de aquí va infinito, por tanto, esta desigualdad se tiene siempre. Problema, que la proporción tiende a 1 significa que la variable 2, la especie 2, en realidad no la tenemos. Por tanto, nos estamos reduciendo al caso anterior que no era interesante como hemos visto. Por tanto, bueno, vamos a pasar a un segundo caso donde suponemos ahora que esta proporción no tiende a 1. Si no tiende a 1, la parte derecha está acotada y la parte izquierda del proceso de Osteen-Hulenbeck puede tomar valores muy grandes. Por tanto, esta desigualdad no se va a cumplir y eso quiere decir que la comida pudiera tomar valores negativos. Por tanto, no es tampoco interesante ya que esto no es realista desde el punto de vista biológico. Por tanto, en este caso tampoco tenemos ningún caso interesante al perturbar con el proceso de Wiener y decidimos no seguir analizando este modelo en más detalle y pasar a la segunda parte de la charla donde vamos a ver una nueva forma de modelar. Bien, en esta parte 2 la idea cambia. Es decir, recuerdo que esta era la evolución real en un experimento real del parámetro que queremos perturbar. Vemos que las fluctuaciones son aleatorias y además un detalle es que son acotadas. En realidad el proceso de Wiener no es útil para modelar perturbaciones reales porque las perturbaciones reales obviamente son acotadas. El problema es cómo consigo un proceso estocástico acotado. Bueno, pues la respuesta está en las siguientes diapositivas. Yo voy a considerar de nuevo un sistema dinámico métrico simplemente porque esto es el marco de trabajo que me permite definir de nuevo el proceso de Austin Hulmec solo para recordar. Recuerdo que esta variable aleatoria el proceso de Austin Hulmec que era solución estacionaria de la ecuación esta estocástica que había aquí la ecuación de Langevin y ahora voy a considerar esta función phi que es una función de la arcotangente y la ajusto con una constante de aquí que es una constante positiva. Gracias a las propiedades de la arcotangente esta función está acotada. Entonces puedo hacerlo bien. Supongamos que me dicen el intervalo en el cual se tienen que mover las fluctuaciones. Eso lo ven los biólogos en su laboratorio y nos suelen dar a ellos ese intervalo. Lo llamo DLDR. La idea es voy a llamar D pequeñita a la amplitud que hay aquí y voy a perturbar mi parámetro de esta forma. Es decir, el D lo cambio por D más mi proceso estocástico va a ser ahora la función phi evaluada en el proceso de Austin Hulmec. Gracias a la acotación de phi yo puedo elegir el parámetro D que comentaba antes para tener justamente las perturbaciones acotadas para todo tiempo dentro del intervalo deseado. Entonces ya tengo una forma de modelar perturbaciones acotadas. Bien, si uno hace esto el sistema aleatorio que obtiene tiene soluciones que generan un sistema dinámico aleatorio es decir, se puede volver a utilizar la teoría de sistemas dinámicos aleatorios a tractores pullback etc. Pero en lugar de eso nosotros en este caso decidimos analizar las soluciones del sistema para cada evento omega fijo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Si lo hacemos de esta manera vamos a poder demostrar todos los teoremas de esta parte del trabajo en sentido forward en vez de pullback. El sentido forward es más natural cuando uno quiere hacer aplicaciones en este caso a biología que el sentido pullback. Esa es básicamente la idea. Además, vamos a ver que aunque fijemos el evento omega los conjuntos absorbentes y atrayentes ahora no podemos hablar de atractores porque no tenemos la teoría de sistemas dinámicos aleatorios esos atractores y atrayentes no van a depender de los mega que yo fijo van a ser deterministas que es lo más interesante. Bien, recuerdo que estas son las propiedades que cumplía el proceso de Austin-Hulenberg esta segunda era la que más se suele utilizar como comenté antes cuando se hacen cálculos. Bien, pues el nuevo proceso estocástico que tenemos cumple también esta misma propiedad y la demostración es muy fácil. Recuerdo que este proceso estocástico es con el que estamos perturbando ahora nuestro parámetro la fi es esta función definidamente el arco tangente y la demostración es muy sencilla. Bueno, calculamos esta integral respecto a la medida de probabilidad es finita por tanto esta función está en el 1 del espacio de probabilidad y además sabemos que es invariante por el flujo teta por tanto podemos aplicar el teorema argódico de Birkhoff que nos dice que el límite que estamos buscando es justamente la esperanza de esa variable p casi seguramente en omega. Bueno, pues el teorema estará demostrado o la proposición estará demostrada si esta esperanza es cero y eso es muy sencillo la esperanza por definición está integra la fi es la función que definía antes que es una función par esta es la función de densidad del proceso de Austin Hulenberg es una variable a la teoría gaussiana entonces es par producto de función par por impar impar integrado en R cero por tanto ya tenemos que también este proceso estocástico verifica la propiedad que yo buscaba esto se puede encontrar por ejemplo en este artículo que está recientemente publicado ¿de acuerdo? bueno ya antes de empezar vamos a definir estas dos constantes S barra baja y S barra como mu menos uno de los extremos donde se van a mover las perturbaciones vale simplemente va a ser esa la definición entonces la idea vuelve a ser la de antes yo considero el modelo determinista introduzco la perturbación aleatoria tal y como expliqué antes y obtengo directamente este modelo aleatorio bien se puede demostrar que este modelo si yo considero X el cono positivo el primer cuadrante de R2 tiene soluciones únicas globales que mantienen se mantienen siempre en el cono positivo se puede demostrar que para todo Epsilon hay un compacto absorbente determinista es decir no depende aunque hayamos fijado en el omega no depende del omega lo que es genial ese compacto absorbente es este conjunto de aquí este en azul puede ver aquí entonces claro ocurre para todo Epsilon por tanto este conjunto cuando Epsilon tiende a cero esta línea de aquí que es este conjunto de aquí será un conjunto atrayente determinista en sentido forward ok podemos analizar ahora la estructura interna de ese atractor determinista por ejemplo si esta condición se cumple el atractor se reduce a un punto es decir en este caso tenemos la extinción de las especies ese caso no es interesante pero si el siguiente si esta condición es cierta para todo Epsilon de acuerdo puedo demostrar que existe un absorbente compacto determinista estrictamente contenido en el primer cuadrante es decir el conjunto atrayente inicial era esta línea azul el teorema anterior me da propiedades que me garantiza que ahora sea el atractor perdón el conjunto atrayente recuerda no puedo hablar de atractor está dentro de esta línea roja contenida completamente en el cono positivo eso permite ahora sí garantizar la persistencia de las especies podéis verlo en estas simulaciones este es el plano de fases aquí tenemos la condición inicial tenemos aquí la comida las especies y bueno aquí tengo dos zooms diferentes de dos zonas interesantes podéis ver que todas las soluciones se aproximan a este conjunto que es como una recta que el conjunto de cero la recta x más s igual a es in que es 4 en este caso como expliqué antes efectivamente tenemos persistencia como se puede ver si yo en vez de poner amplitud del ruido 0,2 le pongo menos amplitud la solución random van a estar más cerca de las deterministas como es lógico este caso por ejemplo de extinción esta es la condición inicial podemos ver que tenemos aquí extinción de las especies en el caso menos interesante pero podemos comprobar que los problemas que dimos antes se ven reflejados cuando uno hace simulaciones numéricas y bueno aquí podéis ver por ejemplo este es el dato inicial la diferencia la enorme diferencia entre perturbar con el biener que sería la realización naranja con perturbar con el Osteing-Hulenbeck la función aquella de Osteing-Hulenbeck que sea en los casos rojo y verde de por aquí en este caso teniendo persistencia y el biener pues no tiene por qué garantizarla muy bien en este caso gracias a que podemos controlar y que el ruido se ha acotado tal y como ocurre en la realidad es posible demostrar que existen conjuntos atrayentes estrictamente positivos y por tanto demostrar la persistencia de la especie primer objetivo que persiguen los biólogos también esos conjuntos absorbentes y atrayentes no dependen del ruido esto es genial porque yo al principio fijé el ruido pero no hay dependencia por tanto perfecto y además todos lo hacemos forward que es más realista que pullback especialmente cuando uno trata de llegar a acuerdos para que se interese también los biólogos claro y es parte de esto bueno mejoramos el marco determinista en el caso determinista este equilibrio es atractivo bajo esta condición este equilibrio quiere decir extintión de las especies sin embargo en el caso random aparece un nuevo conjunto aleatorio dentro del cono positivo que permite probar también persistencia de especies bueno todo lo que concierne a esta última parte que he explicado se puede encontrar aquí en este artículo de acuerdo y ya breves comentarios para acabar sobre el modelo compare bueno en el caso compare podemos hacer algo parecido de acuerdo es decir aquí tenemos la S del sustrato aquí tenemos la concentración total de ambas especies se puede demostrar que este conjunto azul que hay aquí es un conjunto atrayente para las soluciones se pueden probar condiciones bajo las cuales el conjunto atrayente se reduce a esta línea roja aquí es decir tenemos extinción de las dos especies y lo más interesante se pueden dar condiciones bajo las cuales el atrayente es este azul la hora de aquí está totalmente contenido en el cono positivo es decir puedo asegurar la persistencia de las especies que es además de las dos no solo de la suma total sino de las dos por individual que es lo que uno persigue especialmente esas condiciones en realidad son estas dos que podemos ver aquí son condiciones totalmente lógicas son restricciones sobre la mortalidad colectiva y el flujo de las bombas si la mortalidad es muy grande o el flujo es muy alto estoy quitando las especies enseguida y se están muriendo muy pronto por tanto no voy a tener persistencia es como decía totalmente lógico bueno con respecto a este caso comparé podéis ver todos los detalles en este artículo que aparece aquí y bueno alguna línea interesante por ejemplo puede ser esta hay veces que sabemos que los biólogos nos dicen que algunas especies si la concentración de substrato en el tanque de cultivo es muy alta por ejemplo no comen entonces tenemos que usar una función para modelar eso es esta función una función no monótona es una función se llama función de consumo halden es muy utilizada también en este artículo publicado recientemente pues se estudia justamente el quimioestado clásico se perturba ese flujo de entrada por esa función adecuada del Austin Hulenbeck con esta función que ahora es no monótona esto presenta ciertas dificultades a lo de hacer los cálculos y las demostraciones que no presenta la que yo he presentado aquí anteriormente que es monótona ¿de acuerdo? y en este artículo por ejemplo se puede ver que bueno esa idea de perturbaciones acotadas se puede aplicar en cualquier modelo de la vida real en este artículo por ejemplo se proponen algunos ejemplos de aplicación a la ecuación logística modelos de losca-volterra sencillitos y por ejemplo se podrían aplicar también a modelos SIR ahora que están tan de moda y pueden ser tan útiles en la situación que estamos viviendo por tanto esto se puede aplicar en cualquier modelo que a uno se le ocurra y bueno ya para acabar compartir algunas fotografías del laboratorio como decía de biotecnología medioambiental de Narvon en Francia tuve la oportunidad durante una estancia como decía antes el profesor Paulo hice algunas estancias allí durante la tesis doctoral y también después del doctorado con el profesor Alan Rapport bueno este es el edificio principal aquí se puede ver el laboratorio principal tienen muchos bioreactores por aquí son como los que enseñé antes en realidad ellos también utilizan el biogás que se produce para caracterizar y para saber de qué tipo de bacterias o de especies estamos tratando es curioso la verdad el trabajo que hacen ahí veis uno en individual por ejemplo ese es uno enorme lo tienen conectado aquí a un ordenador para obtener datos gracias a eso pude traer aquí los datos que ofrecí sobre la evolución real en tiempo del flujo de entrada en el quimioestato bueno incluso si uno quiere puede nadar en un quimioestato como se puede observar ahí y este último es uno muy curioso es un tipo de bioreactor es un fotoviorreactor en este caso las especies que hay aquí dentro necesitan la luz para crecer y bueno tienen aquí como podéis ver un agitador es un experimento una herramienta que ellos utilizan para mantener todo continuo todo homogéneo tal y como comenté al principio y que todas las especies tengan el mismo acceso a la comida bueno pues esto es todo muchas gracias por vuestra atención bueno profesor Javier realmente muy interesante todo lo que nos han mostrado el día de hoy es hay mucho que observar en este tipo de ecuaciones estocásticas sobre todo con esta metodología de Lost in Hulenberg y aparte los problemas de bioreactores que siempre dan que hablar nuevamente de parte de mi parte de parte del comité organizador de parte de la Universidad Nacional del Callao y de todos los presentes muchas gracias por estar aquí presente y muchas gracias por esta palestra que nos has impartido te pido unos fuertes aplausos para el expositor muchas gracias siempre a vosotros aplausos 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 bueno siguiendo con lo que corresponde ahora serían la sección de preguntas o comentarios hay alguna pregunta algún comentario pediría que apreten el el botón de levantar la mano que se encuentra en la parte inferior de la pantalla del Google Meet para que puedan realizar alguna pregunta para llevar un orden por ahora tenemos una no sé Javi si puedes ver la parte del chat de Google Meet si no te lo digo de Fernando Campos ¿quieres que te la lea o tú la puedes ver? estoy justamente leyéndola Paulo gracias ya vale sí los parámetros que se utilizan en los modelos ellos los pueden medir en el laboratorio por ejemplo la función de consumo que se utiliza es una función de consumo que ellos tienen técnicas obviamente nosotros tenemos que meter para nuestro modelo para que todo funcione tenemos que meter funciones de clase 1 y claro realmente en el laboratorio uno lo que hace ellos tienen técnicas utilizan como placas de Petri creo que se llaman placas de cultivo donde pueden observar y pueden controlar el consumo según la cantidad de sustrato que hay de cada especie que ellos tienen y pueden hacer una aproximación luego bueno técnicas por ejemplo como interpolación pues permiten ya dar una función clase 1 que aproxime un poco el consumo de las especies en cuanto al resto de parámetros ellos por ejemplo el D que nosotros perturbamos es un parámetro que no puede ser pequeño pero tampoco puede ser muy grande hay que tener cuidado entonces ellos por ejemplo llegan ahí al ordenador ponen por ejemplo el flujo de la bomba en 0,4 litros por hora no sé exactamente el valor de utilizar en la realidad y bueno si puede ser ensayo y error puede ser que el experimento les vaya mal y se mueran los bichos yo bicho permitidme ese nombre para entender un poco mejor las especies durante una de mis estancias allí había una estudiante doctorado que era ingeniera biotecnóloga es un tipo de una carrera que aquí en España no existe entonces no sé exactamente la traducción y era interesante porque alguna vez llegaba con fotografías ella era más bióloga que matemática y jugaba en realidad allí hacía experimentos y llegaba con fotografías y me decía mira Javier pues mira y te enseñaba fotos y podías ver claramente que el color por ejemplo de los tanques de cultivo cambiaba totalmente cuando las especies no sobrevivían entonces ¿qué ocurre? que si uno hace ensayo y error puede cargarse muchos experimentos y claro por ejemplo eso a una industria farmacéutica no le interesa nosotros matemáticamente somos capaces gracias a estos análisis de modelos matemáticos encima considerando perturbaciones aleatorias y acotadas que es lo que se sabe ocurre en la realidad somos capaces de darle condiciones sobre los parámetros para que su experimento sobreviva por ejemplo el D tiene que ser menor que el producto de SIN por A eso quiere decir que la cantidad en la concentración de comida que tengan en el tanque inicial multiplicado por el flujo no puede ser mayor que X parámetro que le digamos ¿de acuerdo? es decir de esa manera en realidad estamos diciéndole qué tipo de condiciones deben satisfacer sus parámetros para que no tengan extinción obviamente la extinción significa el fin del experimento es lo que no lo que no buscan y como digo en industrias farmacéuticas por ejemplo puede suponer la pérdida de mucho dinero no sé si respondo exactamente a la pregunta que deseabas la parte numérica daba la idea para aplicar la experimental yo diría que es la parte la parte teórica la que la que permite asegurar la experimental porque por ejemplo cuando uno utiliza el proceso de Biner Standard depende mucho del tiempo que utilizas en las simulaciones depende de la realización de ese evento omega puede que estés observando persistencia y en realidad sea una falsa persistencia porque no se puede demostrar persistencia con el proceso por ejemplo de Biner Standard sin embargo si lo modelamos con el otro sí que se obtiene siempre persistencia no solo en las simulaciones sino que podemos demostrarlo matemáticamente entonces yo diría que es la parte teórica la que les asegura que esas condiciones van a garantizar la persistencia de las especies que es lo que ellos buscan hay alguna otra pregunta algún comentario Javi una consulta bueno hay una pregunta por parte de David Carvajal David preguntar bueno es que tal muy buena la conferencia me interesó justamente lo último que hablaba sobre las dinámicas poblacionales dos preguntas rapiditas el sistema de Volterra Lodga que ven es cooperativo o competitivo en el último artículo que mostrabas es competitivo hay un ejemplo del competitivo de acuerdo en realidad es un sistema lo consideramos muy muy sencillo simplemente es para en ese artículo lo que hacemos es presentar la idea de perturbar con con fluctuaciones con perturbaciones acotadas y lo que hacemos es cogemos un losca Volterra si no recuerdo mal juraría que era competitivo muy sencillo y simplemente perturbamos uno de los parámetros y vemos que efectivamente en las simulaciones y cuando uno hace los cálculos todas las soluciones se mantienen en torno a un a la solución determinista y claro esa banda o ese intervalo de fluctuación en torno a la solución determinista depende justamente por ejemplo del parámetro ese de pequeñita que ahí elegíamos que es la amplitud en realidad que yo voy a considerar del ruido es decir el biólogo puede decir no bueno yo quiero mantener aquí mis especies o quiero mantenerme aquí la bomba en el caso de mi experimento pues ¿qué tengo que hacer para que eso para que eso ocurra? Sí y lo otro entonces ¿no han trabajado con sistemas Volkerra-Lotkan no autónomos? Hay trabajos sobre sistemas de losca-volterra no autónomos nosotros en ese artículo como digo simplemente lo ponemos como ejemplo yo personalmente en el modelo que trabajo y que sí que tenemos bastantes variantes es este modelo del Chemostat entonces de los no-ca-volterra no sé decir sé que hay trabajos de no autónomos pero no orientados quizás a esta parte de perturbación aleatoria en realidad si uno piensa en el modelo por ejemplo en cualquiera de los modelos con esta perturbación una vez que estamos fijando el evento omega perdemos esa aleatoriedad y en realidad tenemos un sistema autónomo lo que pasa que la función omega pues es una función aleatoria pero cuando la fijo en realidad es autónoma es no autónoma perdón el sistema no sé si me explico sí muchas gracias gracias a usted alguna otra pregunta comentario Javi bueno entonces voy a pasar con la pregunta que es más que nada una duda una duda teórica SPSero tú no puedes hablar que exactamente sea un atractor ¿no? por el modelo sobre todo por la perturbación que tú estás haciendo si yo multiplico por un parámetro a lo que viene siendo el Austin Hulenberg de tal manera que ese parámetro vaya para cero en algún momento hace que ese ruido desaparezca sí y este B0 es independiente del ruido sí cuando yo hago este parámetro desaparecer este B0 cobra algún sentido como atractor dentro del modelo el problema sí, sí, perdona si me entendí si me expliqué mejor dicho sí, sí quizás estés pensando como en una especie de semicontinuina superior exactamente a ver el problema en este caso es que bueno llega un momento en el que nosotros tenemos dos formas una vez que uno considera esta perturbación en realidad el sistema que uno tiene es de la forma x punto igual a f de x z t omega es decir ese sistema sus soluciones generan un sistema dinámico aleatorio si la generan podemos utilizar toda la teoría de sistemas dinámicos aleatorios atractores pullback podemos estudiar semicontinuina superior todo lo que nosotros queramos ahí nosotros optamos por la otra vía vamos a fijar el omega ¿por qué? porque fijando el omega yo voy a ver qué pasa cuando el límite tiende a infinito que es como más natural a la hora de trabajar por ejemplo con los biólogos claro en ese caso no podemos hablar de atractor porque no hemos dicho que tengamos un sistema dinámico aleatorio por eso hablamos de atractoriente no podríamos hablar en realidad de ningún concepto que esté ligado a un sistema dinámico ¿vale? entonces podríamos quizá hacer cosas parecidas propiedades en realidad que bueno fueran las propiedades como sombra de las que ocurren en sistemas dinámicos aleatorios pero desde luego no podría entrar en el mismo nombre porque partimos del hecho de que no estamos definiendo ningún sistema dinámico aleatorio claro ya entendí o sea por eso es que no puedes hablar de un atractor porque ni siquiera estás hablando de un sistema ¿no? claro exactamente exactamente una vez que uno como decía antes a la otra persona que preguntó no recuerdo su nombre lo que hacemos cuando fijamos omega en realidad nosotros podemos pensar que ya nuestro sistema es un no autónomo claro es simplemente fijar omega dependiendo solo del tiempo y lo bueno que tiene es que en los absorbentes y atrayentes que se obtienen para saber por dónde van a andar las soluciones cuando pase un cierto tiempo en ese estudio de la dinámica aleatoria asintótica en realidad esos conjuntos no dependen del ruido que es lo bueno es decir nosotros los fijamos y no hay dependencia entonces coja el que coja al final van a terminar las soluciones allí dentro listo listo Javier creo que hay todavía hay mucho por explorar en ese sentido creo que había una pregunta más en el chat si me parece de Fernando Campos nuevamente no sé si la puede ver así con respecto a los parámetros que mencioné cuál de estos sería más sensible a cambios y alguna idea de la razón bueno pues quizá eso a ver yo no soy biólogo vale entonces no sé algunas cositas del modelo gracias a que trabajamos con personas que el profesor Alan Rapaport en Francia está muy ligado a ese laboratorio y me ha contado y me ha proporcionado referencias de muchas cosas entonces sé bastantes cosillas del modelo tampoco demasiadas simplemente por curiosidad y por saber con lo que uno está trabajando también los parámetros que suelen ser sensibles o que según tengo yo entendido quizá es el parámetro que más afecta y por eso es el objeto de nuestro trabajo es el D es justamente la bomba vale es decir de los que a ellos más les interesa de hecho la primera vez que visitamos el laboratorio y les comentamos el hecho de poder perturbar de forma aleatoria ese parámetro les gustó mucho porque además es algo que cuando uno habla con ellos con los biólogos se entiende muy bien ven que efectivamente eso les pasa a ellos de hecho es posible ajustar haciendo por ejemplo un ajuste de parámetros con los datos que ellos nos dan decir quién tienen que ser unos parámetros beta y nu que había ahí dentro del Austin Hulenbeck nosotros generalmente al modelar los tomamos como uno y va perfecto es posible ajustar esos parámetros para ajustar incluso más el ruido o sea ven que efectivamente eso es real ¿de acuerdo? entonces les gustó mucho en las conversaciones que yo he tenido con ellos ese era el parámetro que más les preocupaba desde luego hay más entonces no sé si alguno algún otro puede ser por ejemplo sé que el pH del medio es también importante pero no he visto ningún modelo que considere un parámetro relacionado con el pH en cuanto a matemáticas es decir el pH ellos lo miden y añaden químicos para reducirlo o aumentarlo ahí sí quizás más por ensayo por prueba o error es decir ahí por ejemplo no he visto ningún modelo matemático que considere ese parámetro y quizás sería interesante es algo que no que no les he comentado nunca muchas gracias a ti por la respuesta solo un último comentario Javi si me permites claro o con el tiempo ya este tema lo hemos hablado muchas veces con relación a la parte de volver esa EDO del quimiostato volverla una EDP agregándole un laplaciano ahí agregándole esas cosas exclusivas ya se ha avanzado en esa en esa rama porque el último que pudimos explorar fue que consideraban un navier stock para el intercambio en la parte del acoplamiento y al final solamente colocaban el navier stock estacionario como la única solución para hacer el proceso más fácil o modificaban la geometría del cilindro y solamente trabajaban con el volumen del cilindro tal cual ¿ya sabes si ha habido avances respecto a esa línea de estudio? bueno hasta donde yo sé no tengo información nueva respecto a la que hablábamos bueno por comentar un poco y poner en situación a todas las personas que estén interesadas hay estudios por ejemplo que consideran una EDP es decir meten por ejemplo un laplaciano en cada una de las ecuaciones hay por ejemplo una amiga mía que tiene también relación con el profesor Alan Rapaport que tiene una tesis doctoral en la que estudia la influencia de la geometría del tanque de cultivo por ejemplo en la evolución del experimento lo que ocurre es que eso son más intereses matemáticos que biológicos es decir ellos generalmente no están interesados como comentaba a Paulo en nuestras conversaciones en Sevilla que ellos no están interesados en la distribución espacial de las especies simplemente ni de la comida simplemente les interesa la cantidad que hay por ejemplo yo quiero fabricar vino yo quiero que este vino tenga esta calidad tenga este grado de alcohol tenga este lo que sea y entonces les da igual como esté distribuido eso entonces de hecho tienen el agitador suponen que está siempre de forma homogénea y no pasan no 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 piensan mucho en ese tema pero de luego es algo que se puede considerar es algo que se puede considerar y bueno desde el punto de vista matemático tiene total sentido y es posible hacerlo por supuesto aunque a los biólogos no les interese mucho pero podemos nosotros resolver nuestras dudas ese es un trabajo que tenemos que tenemos que plantear y tenemos que buscar soluciones ahí si te parece ya habrá tiempo ya habrá tiempo bueno creo que no hay ninguna otra pregunta muchas gracias a todos los presentes Javi realmente muchas gracias por habernos acompañado en este primer congreso internacional de verdad nuevamente es muy cálido contar con muchas buenas avistades y sobre todo transmitir todo este conocimiento que tienes con relación a estos temas de mi parte nuevamente de parte de la universidad de parte de todos los presentes te agradecemos la presencia y quiero de nuevo felicitarte con unos fuertes aplausos por parte de los asistentes muchas gracias Pablo un fuerte abrazo un fuerte abrazo bueno continuando con el programa que tenemos preparado ahora nos vamos a un a un receso de unas cuantas horas a las dos horas de la tarde hora Perú vamos a continuar con las presentaciones para este segundo día de seminarios vamos a contar en la tarde con dos ponentes chilenos de la universidad de Chile dos muy grandes profesores muy buenos amigos el profesor Gonzalo Robledo y el profesor Álvaro Castañeda es más creo que el profesor Gonzalo Robledo lo he visto conectado por ahí brevemente ahora que nos van a deleitar con muy buenas charlas en relación sobre todo a lo que viene siendo los procesos no autónomos el estudio de las dicotomías y equivalencias topológicas están todos nuevamente invitados para estas charlas de la tarde comenzamos vuelvo a repetirlo dos de la tarde hora Perú GMT-5 va variando de acuerdo al país que nos están viendo ok de mi parte esto es todo y nos estaríamos viendo más tarde nuevamente en nombre de la Universidad del Callao y del comité organizador muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy conmigo y del comité organizador y del comité organizador